¿Qué neta nos escuchan? Hoy estuviste a punto de morirte apachurrado y ni siquiera tus papás pudieron ir por ti al hospital porque se la viven trabajando. Lo único que me quedó claro el día de hoy es que no vale la pena matarse en la escuela para acabar en un trabajo que te chupa la vida. Y ya lo decidí. Ya no voy a ir a la escuela. ¿Ya no? Voy a contar por qué decidí dejar la escuela. Sí. Tengo 16 años, pero les aseguro que soy bastante más madura que muchos adultos. Y yo sí sé qué es lo que quiero. Y lo que quiero es no hacer nada. ¿Eres o te haces? Ya vi el video que subiste. ¿Y? Lo que yo comprendí es que te vale gorro la escuela. Que crees que los que estudiamos y trabajamos somos unos estúpidos. ¿Eso se te hace normal? Claro. No tenemos que dejar que nos laven el cerebro. Yo no sé por qué mis papás me quitan el celular. Yo también no hubiera hecho lo mismo que tú. Yo no pretendía ser ningún gurú ni nada por el estilo. Pues muy tarde, ma. Porque ya eres así como una celebrity. Y mira, ya hasta tienes una fanpage. Mira cuántos seguidores tienes. Órale. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!